Ciudadanos de carbón frente a ciudadanos verdes, ciudadanos que aún conservan su viejo vehículo de más de 15 o 20 años y que emiten altas dosis de CO2 frente a aquellos otros que han tenido la voluntad y sobre todo la capacidad para adquirir un vehículo híbrido o eléctrico. Esa es la disyuntiva en la que se encuentra Gijón y es la misma en la que se encuentran otros 149 municipios de todo el país desde que el 28 de diciembre se aprobó un Real Decreto que desarrolla la Ley del Cambio Climático aprobada por el Parlamento en 2021 que limita la circulación de los vehículos más contaminantes en estas ciudades. El dato es importante. Solo el 13% de esos 149 municipios está en condiciones de poner en marcha zonas de bajas emisiones en sus territorios. Solo el 13%. Dentro de ese 13% está Gijón que se ha anticipado a la entrada en vigor de toda la normativa desde que aprobara la ordenanza de movilidad en marzo o abril del año pasado y desde que puso en marcha todo un debate en torno al plan de movilidad que será aprobado antes de que acaben las elecciones y que será objeto de discusión, de confrontación política entre las distintas fuerzas municipales y que en el fondo se va a dirimir también en las elecciones del 28 de mayo las elecciones municipales a poco menos más o poco menos de cinco meses. Y va a ser un tema electoral importante porque en realidad la limitación del aparcamiento como sucede ya en Gijón de aquellos vehículos más antiguos ha perturbado la vida cotidiana de muchos trabajadores que utilizan su vehículo para desplazarse hacia su puesto laboral. No todos han tenido la misma capacidad económica para adaptarse a las medidas y a los planes de sostenibilidad medioambiental. Y eso se va a discutir en las próximas elecciones municipales y se va a votar. Una de las noticias más desalentadoras de esta semana la conocíamos este sábado a través de las páginas del comercio cuando se informaba del retraso de dos años que tendrá la culminación de las obras del AVE en Asturias. Y esta noticia nos invita a una reflexión. Lo rápido que apartamos los viejos vehículos contaminantes y lo lentas que son las comunicaciones públicas, el transporte público que de alguna manera haría al conjunto de la ciudadanía de Gijón y al conjunto de la ciudadanía en general más sensible con los planes de movilidad. El 28 de mayo también mediremos esa sensibilidad. Estaremos atentos.